Hey, hola que tal cracks, sean bienvenidos a este nuevo videín bastante chido amigos porque en esta ocasión les estaré compartiendo los mejores combos de habilidades para duelo clasificatoria Cracks, estuve probando las habilidades más fuertes actualmente y de una vez les digo que estas combinaciones están mamadísimas ya que las hice pensando en cada tipo de jugador desde los jugadores que son agresivos, violentos papá hasta los jugadores que son un poco más calmados y tácticos pero créeme que todos están perfectamente equilibrados perfectamente equilibrados y notarás que algunas de estas combinaciones no simplemente te van a ayudar a ti sino a todo tu equipo créeme que esto la verdad es que se nota demasiado en una partida de duelo clasificatoria ya estarán viendo que es a lo que me refiero más adelante pero finos señores esto está rotísimo para subir de rango rapidísimo que eso es lo que todo el mundo quiere quieren saber que quiero yo que me acompañes hasta el final de este video comenta cuál es tu mascota favorita para duelo clasificatoria y suscríbete a este canal activa esa campanita de notificaciones es gratis y la verdad es que me apoyarías demasiado la verdad deja tu like y ahora si empecemos con este video a trabajar y bueno cracks al final de cada combinación de habilidades estaré diciendo cuál es la mejor mascota para acompañarlo ya que por si solo cada combinación está muy chida ¿tá bien? ¡Tá bien! pero te aseguro que con la habilidad de mascota correcta puedes aumentar de manera brutal su potencial así que empecemos con el primer combo de habilidades que es mi favorito la verdad y aunque ya le había hecho su video propio a esta combinación no me canso de decirles que la combinación de club Rafael, Jota y León está rotísima aunque también puedes quitarte al personaje de León y ponerte al personaje de Kelly pero cracks eso está perrísimo la verdad y bueno es la combinación con la que más suelo subir de rango no les miento y ahorita estarán viendo por qué les digo que esta combinación de habilidades está rotísima y bueno cracks esta combinación es una completa locura si la sabes utilizar de la manera correcta porque para empezar nada más para abrir bocas si tumbas un enemigo con el franco o rifle de tirador se muere rapidísimo con Rafael y si lo combinas con la habilidad de club van a tener una ventaja demasiado grande desde el inicio de cada ronda porque van a saber dónde están los enemigos y si logras tumbar a uno de los enemigos van a tener solamente dos opciones parar a su compañero que se le cayó su lente de contacto o protegerse de tus demás compañeros de equipo que saben su ubicación y se van a ir a rushear completamente hambreados la verdad es que es bastante complicado que puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo y bueno también te aconsejo que te vayas por los lados de la zona gracias a la habilidad de club vas a saber dónde están los enemigos vas a evitar que te espalden y gracias al franco y al silenciador de Rafael vas a mantener tu posición oculta aquí no lo tenía porque era la primera ronda pero se nota lo efectivo que es también puedes ponerte a Kelly así como les dije para avanzar muchísimo más rápido sorprender a los enemigos y bueno cracks para este combo de habilidades te aconsejo que utilices la habilidad de mascota del pingüino porque los francos son bastante caritos y esta habilidad va a hacer que te ahorres algo de dinero con las paredes así que bueno cracks suscríbete y deja tu like porque este combo de habilidades y esta información no está nada pero nada mal este segundo combo de habilidades es para jugadores agresivos jugadores que les gusta el combate a corta distancia y por lo general se mueven bastante rápido así que para ellos es esta combinación de Alok, Leon y Jota para tener una curación brutal y no perder ni un segundo con botiquines y por último la habilidad de Kelly que simplemente es para más velocidad para más placer cracks esta combinación es para acción rápida ya que una manera correcta de sacarle provecho a estas habilidades es utilizarlas para rushear directamente y ganarle a los enemigos lugares clave para ganar la partida ya que puede sorprenderlos en muchas ocasiones ya que ellos se van a estar preguntando como diablos le hiciste para avanzar tanto en tan poquito tiempo si prácticamente ya le diste la vuelta a todo el mapa así como en este ejemplo y cracks quiero que vean la curación de este combo de habilidades porque simple y sencillamente aquí estarán viendo de que me enfrento aquí a este primer enemigo ahí le dimos un tiro con la USP la verdad es que me equivoqué pero chequen que una vez que le damos piso a este enemigo me curé bastantito casi ni se nota que me dio un crítico porque gracias a la habilidad de Jota me curé bastante y aquí simplemente aguantamos unos cuantos segundos y ya estoy curado al máximo ni un segundo es lo que les digo en ponerme un botiquín así que bueno aquí estarán viendo de que le damos unos cuantos tiros ahí a la cabeza y gracias a la velocidad de Kelly no perdemos ni un segundo así no tenemos a Alok gracias a Kelly seguimos siendo demasiado pero demasiado veloces así que esta velocidad nos va a ayudar demasiado no sé si en alguna ocasión les pasó que llegaron un poquito tarde al enfrentamiento y los enemigos pararon a los que estaban en el suelo esto es algo demasiado pero demasiado malo aquí estarán viendo un ejemplo perfecto porque bueno chequen que la acción rápida puede darle la vuelta a una partida así de sencillo cracks así que bueno cracks para este combo de habilidades te aconsejo el mono porque ya de por sí gracias a la velocidad de Alok vas a avanzar demasiado rápido por campo abierto y gracias al mono puedes poner las paredes muchísimo más lejos vas a avanzar demasiado así que bueno déjame saber aquí abajo en los comentarios que te ha parecido esta combinación y vamos con el tercer combo de habilidades el siguiente combo de habilidades es perfecto para jugadores que no les importa dar a la cabeza lo único que les importa es hacer pedazos a sus enemigos y llevarse la kill a como de lugar odiado por algunos y amado por muchos el siguiente combo de habilidades es con el personaje de Skyler el personaje de Moco el personaje de León y el personaje de Divi la verdad es que Skyler es uno de los personajes más rotísimos para duelo clasificatoria y ahorita estarán viendo este combo de habilidades en acción aunque de una vez me disculpo por no utilizar muy bien el personaje de Skyler pero la verdad es que casi no lo utilizo pero aún así les aseguro que este combo es de lo mejorcito que hay actualmente para duelo clasificatoria y bueno cracks usando este combo de habilidades me di cuenta de dos cosas la primera es que está rotísima esta combinación y la segunda es que puedes llegar a bajar bastante tu porcentaje de tiro a la cabeza porque le disparas a un enemigo lo dejas tocado y marcado con Moco y le rompes la pared con Skyler entonces le das puro pecho pero lo que quiero que tomen en cuenta es el personaje de Divi porque en muchas ocasiones vas a tener que disparar y moverte para que no te levanten la mira y gracias a Divi avanzas más rápido y tienes muchísima precisión que la verdad es que se nota demasiado no fallas ni un solo tiro y así le pegues puro pecho créeme que el enemigo cae así que tómalo bastante en cuenta la habilidad de león es simplemente para complementar la curación de Skyler que ya de por sí es bastantita Skyler está rotísimo así que déjame saber aquí abajo en los comentarios que te ha parecido esta combinación y si no te has suscrito para este punto del video pues tu momento ha llegado mi momento ha llegado y bueno cracks el siguiente combo de habilidades es el último pero no el menos importante probablemente para muchos sea el mejor combo de habilidades porque llega un punto en duelo clasificatoria en el que te empiezan a emparejar con gente demasiado insana que pega puro pero puro rojo entonces el hecho de desactivarles el defecto es demasiado para ellos hay veces que así sea un segundo es un problema muy grande para algunos jugadores ya estarán viendo por qué pero vamos a estar utilizando el personaje de Wukong el personaje de Kelly el personaje de Jota y el personaje de Olivia ahorita estarán viendo este combo de habilidades en acción pero la verdad está rotísimo empezando porque la habilidad de Wukong a pesar de que tarda demasiado tiempo en cargar se activa al momento de darle piso a un enemigo es por eso que combina demasiado bien con la habilidad de Jota hasta parece que fueron habilidades diseñadas para que las utilices juntas porque las dos se activan al momento de darle piso a un enemigo así que si te dejaron un poquito tocado gracias a Jota pues simplemente vas a tener vida suficiente como para seguir en combate y bueno la habilidad de Wukong se va a activar que de hecho Wukong puede ser un excelente médico ahorita lo estarán viendo pero si combinas esto con la habilidad de Olivia chequen que paras a tus compañeros con 80 de vida y bueno cuando estés en campo abierto y sin paredes créeme que agradecerás llevar un Wukong porque puedes hacer dos cosas o avanzar a una mejor posición bastante bien o simplemente protegerte de los tiros de los enemigos porque bueno un segundo que le desactives el defecto a los enemigos puede ser suficiente como para salvarte aparte que puedes poner paredes ahí con Wukong pero bueno cracks aquí estarán viendo un ejemplo más de que es a lo que me refiero con Olivia que bueno ahí no me marcaba punto rojo pero chequen que tumbaron aquí a mi compañero activo a Wukong y puedo curar un poquito más despreocupado con esta habilidad que yo sé que simplemente con un disparo que me den me quitan a Wukong pero para muchos enemigos ese único disparo que se necesita es muy difícil de lograr aquí como pueden estar viendo en este ejemplo que se les hace bastante complicado jugar sin el defecto así que crack esta combinación está brutal te aconsejo que lo complementes con la habilidad de mascota del pingüino o con la habilidad de Sassil ya que por cada botiquín que consumas tienes la oportunidad de conseguir más botiquines o un inhalador cosa que nos viene perfecto para seguir en combate así que déjame saber aquí abajo en los comentarios que les han parecido estos combos de habilidades espero que les hayan gustado y servido y antes de que te vayas no te olvides suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones ya que me apoyarías demasiado la verdad deja tu like y hasta la próxima